En la comunidad de San José de Rivas, en el cantón de Pérez Celedón, se gesta un importante proyecto de turismo rural comunitario. ¿De qué se trata? Veamos. En un pequeño pueblo rural que pertenece a Pérez Celedón, hay toda una aventura para todos aquellos amantes de la naturaleza. Nosotros somos los niños de San José de Rivas y queremos que vengan a conocer el sendero de los gigantes. Y como los mismos niños lo dicen, usted tiene que visitarlos. Este proyecto inició hace tres años cuando el joven Cristian Ugalde, en ese momento estudiante de la Universidad Nacional, realizó su proyecto sobre turismo rural comunitario aquí, al observar todo el potencial que hay. La comunidad quedó tan entusiasmada con la iniciativa que conformaron la Asociación Ambiental Agrícola Sin Fronteras de San José de Rivas. ¿Senderos los gigantes? ¿A qué se debe su nombre? El sendero, el nombre nació porque a mediados de la montaña, de bosque primario, hay dos árboles de una madera que se llama tirrá. Son unos árboles inmensos, pero inmensos. El proyecto fue inaugurado el sábado 29 de noviembre con la participación de todos los vecinos. Bueno, y es que ahora vamos a llegar precisamente a la entrada principal al sendero. Don Marvin, ¿aproximadamente cuántos kilómetros nos esperan? Tres kilómetros, seiscientos metros de aventura pura. Así es, bueno, ya lo saben, acompáñenos en esta travesía. El recorrido, eso va a depender del tiempo para observar, porque yo al que llega aquí le digo que va a tener un contacto directo con la naturaleza, porque hemos tratado de que en este sendero no se le cause ningún daño a lo que ya la madre naturaleza ha hecho perfecto por sí sola. Si las personas pueden apreciar aquí tabacones, cataratas, al final del sendero hay un cementerio indígena, porque aquí hubo mucho asentamiento indígena, también se puede apreciar los árboles gigantes, por eso se llama el sendero gigante, también mucha naturaleza, riqueza hídrica, vistas preciosas, mucho mirador aquí, mucho mirador. Entonces se puede apreciar todo ese tipo de cosas aquí. Y es que precisamente durante el recorrido usted tendrá un contacto totalmente directo con la naturaleza, donde usted podrá observar aproximadamente diez cataratas como esta. Iniciativas como esta de turismo rural comunitario permiten a las comunidades salir adelante, generando recursos. Sobre todo tratar de convivir con la gente, que creo que eso es lo más importante en turismo rural comunitario, la posibilidad de que podamos tener un acercamiento más vivencial, es decir, que podamos compartir con la gente, con la cultura, con sus tradiciones, con su forma de vida, y eso lo hace más rico más aún, cuando lo podemos mezclar con la naturaleza. El apoyo del área de conservación La Amistad Pacífico es fundamental en este tipo de iniciativas. Es ayudar por medio de gestión comunitaria, coordinar con ellos todo lo que son visitas, acompañamiento, soporte técnico, y dar algunos consejos de operación en cuanto a lo que es el manejo de visitantes. Y la idea es estar constantemente con ellos, hacer una coordinación paralela y responder en lo que es denuncias, ya sea de cacería o de tala. Los pobladores están muy contentos con el proyecto. Ojalá que todos los vecinos de Pérez de León y más allá también se den una vueltita por aquí. Esto está demasiado lindo y ojalá que lo aprovechemos disfrutando de ello. Si usted desea visitar esta comunidad y realizar un recorrido por el sendero, tiene que cancelar 2.000 colones. Para obtener más información puede llamar a los números telefónicos 2742-5208-8978-0247. A futuro, esta comunidad sueña con tener una cabaña y ofrecer más aventuras como rapel. Ya lo sabe, en Pérez de León está una pequeña comunidad donde usted puede disfrutar de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!